amigos tengo aquí en mis manos el white cam and sense este es el equipo que realmente me ha gustado mucho porque puedes tener básicamente una alarma un equipo completo él trae el sensor de movimiento sensor de puerta y la cámara ok por cerca de 50 dólares me parece que es un palo como decimos aquí en Puerto Rico es un éxito así que vamos a hacer el unboxing vamos a configurar la para que ustedes puedan ver cómo funciona así que en este caso vamos a ir aquí y ustedes aquí van a poder ver un poquito más lo que trae y poco a poco él trae la cámara vamos a ver la cámara aquí como ustedes ven aquí y un plástico bonito esto es uno de los modelos viene otro modelo aquí tenemos la cámara ella tiene un sistema perfecto yo tengo un sistema que abre en la cual usted lo puede poner así como aquí para que ustedes la puedan ver aquí vamos a quitarle el plastiquito aquí tenemos la cámara vamos a que más hay aquí todo bien es súper empacadito aquí vemos este parece que es el sensor vamos a ver entiendo que sí correcto aquí está trae esto para que usted la de risa que tiene su función y aquí tiene sensor de puertas por cierto trae dos sensores de puertas por lo que veo este es uno y este es otro tienen son imán así que qué bueno y el sensor de movimiento excelente este va hacia arriba aparte bien importante esa parte aquí trae las instrucciones este es un startup guy así que va a funcionar muy bien porque ya lo probé y me gusta pero vamos a seguir el proceso vamos a ver que hay aquí también aquí hay más información aquí está la guía para hacer el reset vamos a ver que hay aquí aquí tiene que estar el power supply correcto vamos aquí vamos a poner esto aquí vamos a poner esto aquí esto acá también él trae un cable usb para la cámara trae como unos tapes trae como una placa de metal estos son para absorber la humedad silica gel y trae el power supply para la cámara silica y vamos a guardar esto acá interesante de esta cámara también o de este equipo como podemos ver aquí él funciona con con alexa con google asisten también con if this then that más adelante vamos a hablar un poco sobre esto esto puedes lo que se llama es activar secuencias de acciones ejemplo si hay un sensor se activa un sensor de movimiento enviamos un correo electrónico o envíaselo a equis personas envíame un teléfono una llamada no un texto ok tiene tu way to way audio tiene night vision que es importante y además de eso usted puede tener hasta 14 días todo el tiempo de almacenamiento en la nube más ella tiene un espacio para la tarjeta micro sd que está aquí debajo la cámara lo que usted va a poder tener también almacenado ahí todas todos los vídeos así que vamos a proceder ahora con el proceso de configuración e instalación ok ok bueno vamos a configurar el wisecam para que ustedes tengan una idea cómo funciona usted va a descargar la aplicación que se llama w y zeta y wisecam de hecho voy a enfocarla aquí para que usted la vea voy a darle open yo tengo una configurada no voy a entrar en el tema de la creación de la cuenta porque es muy sencillo usted entra con su correo electrónico y listo ya va a hacer el proceso aunque yo voy a añadir el proceso de una nueva cámara así que ya tengo una y va a correr exactamente el proceso desde cero así que yo voy a ir a la opción de los tres puntitos y voy a añadir lo que se llama ad products ok de hecho voy a voy a a mover esto un poco más para acá porque está un poco pequeño y no sé si ustedes lo pueden apreciar allá ad products vamos aquí ok y me está diciendo qué producto voy a añadir yo voy a añadir una wisecam que es este modelo ok varios modelos como ustedes pueden ver aquí está el pan es una que se mueve automáticamente que se mueve con la cámara está súper chula me gusta la idea pero bueno vamos a esta ok entonces dice conecte su cámara al outlet ok y la luz de atrás comenzará a ponerse amarilla a flashear por dentro de pronto así que vamos a acomodar esto aquí para que ustedes puedan verlo está parpadeando amarillo así que eso es muy importante es lo que pide y voy a añadir ahora esta opción vamos aquí wisecam dice conecte lo este paso es muy importante que levante la base y atrás aquí hay un pequeño botoncito de hecho quiero que ustedes lo miren bien y aquí es donde usted lo va a dejar presionado ok donde dice ready to connect lo hunde de hecho míralo aquí este botoncito apretarlo ahí está ready to connect bello perfecto eso es lo que queremos dice ready to connect así que me dice aquí un botón si escuché la palabra ready to connect perfecto así que le damos next en este caso el paso del network que estoy conectando le voy a dar aquí por ejemplo aquí está next y me dice que escaneé el código ok así que le voy a poner la cámara y él me está pidiendo que este código qr que está aquí sea escaneado por la cámara así que vamos a conectarlo perfecto me dijo que sí que el qr code fue debidamente escaneado así que espere ok ahí vamos vamos next se está conectando perfecto perfecto ahí está le vamos a poner este que va a ser el living room vamos finish le damos maybe later y vamos a ver se supone que yo estoy aquí muy bien le voy a dar el update vamos a esperar que haga update y en breve continuamos con más detalles ok bueno acabamos ya de hacer el update a la cámara el firmware update quiere decir que la cámara está ready ya bueno y aquí estoy yo hola saludos ok yo puedo utilizar también aquí el escuchar el sonido un poquito de feedback poder record y puedo crear también temas de movimiento time blast bueno hay otras cosas que podemos hacer con ellas pero no vamos a entrar en eso así que en este momento yo tengo dos cámaras la esta cámara que es la que está aquí la del living room que es la que quiero en la sala por ejemplo ok y también tengo la de la oficina entonces qué pasa aquí yo tengo un un sensor ya instalado acá el de la oficina y tengo un sensor también que está en el cuarto ok y ahora voy a añadir esto que están aquí uno de ellos por ejemplo que es el de la puerta así que esto es un sensor bueno aquí son dos imanes esto lo usan verdad las personas que ponen alarma saben que es básicamente esto lo que hace es que cuando se separa aquí la puerta está cerrada ahí cuando está abierta que ya se separa este es un sensor con imanes tiene sus peguitas en la parte de atrás para ponerlo en la puerta ok así que vamos a vamos a configurar esto pero para configurar esto una cosa que usted tiene que hacer primero es conectar esta pieza que el trabajo la vez en la parte de atrás esta pieza va en la parte de atrás pero vamos a seguir las instrucciones vamos aquí otra vez vamos a añadir producto como lo hicimos ahorita vamos a añadir un producto a product vamos a añadir un contact sensor ok y le vamos a que cámara nosotros las vamos a conectar este sensor va a estar atado a una cámara o sea que este es como que es repetido yo en este caso la quiero un momento vamos a conectar esta cámara vamos a el refresher un momento claro por supuesto no ve esta cámara porque no tiene esta pieza así que vamos a conectarla aquí esta pieza es la que se conecta con los sensores bien importante casi lo olvidaba así que qué bueno que me pasó aquí como digo yo esto es en vivo pero no es grabado pero es una experiencia real así que vamos a ver ahora vamos vamos a vamos a salir y vamos a vamos a cerrar el app vamos a cerrarla y vamos a abrirla nuevamente vamos a ver ahora vamos a añadir el producto a product vamos a añadir un contacto ahora perfecto esto quiere decir es que veo estoy viendo ahora dos cámaras ok las dos cámaras que son necesarias la del living room que es la de la sala y la del office cuál es este es living room porque esta es la que va a estar y está configurada en la puerta de la sala yo quiero que cuando los nenes o alguien abra esa puerta yo quiero saber cuándo la abrieron y qué pasó no o si está abierta ok así que le voy a escoger en este caso el el living room cam ok y él trae esta piecita que ustedes ven aquí que se utiliza también para sacar los las memorias de los teléfonos y yo tengo que a esta a esto que está aquí darle reset ok vamos aquí vamos a ponerlo pegadito vamos a ponerlo así como va perfecto tengo el timer lo le dirige aquí hasta que la lucecita hizo blinking y ya está funcionando así que vamos a ponerle que este es el backdoor sensor ok le damos finish y vamos a repetirlo porque tengo otro ok share devices que yo puedo enviar una alerta digamos a mi esposa que cuando esa puerta digamos la puerta de atrás se abra va a recibir la alerta así que en este caso quizás vamos a hacerlo un poquito más tarde maybe later ok ahora está cerrada por así si la abro así está open ok vieron cómo cambió aquí el sensor como otra vez está cerrada otra vez para que usted lo vea en cámara y también me hace una alerta en el app tengo uno vamos a configurar el sensor de movimiento ok siguen nuevamente voy aquí voy a añadir producto y voy a añadir un wise motion sensor clic aquí a qué cámara voy a añadir a este sensor de movimiento bueno sólo voy a añadir al living room que es la sala ok entonces le voy a hacer exactamente lo mismo el mismo procedimiento voy a utilizar este pequeño pin hasta que la luz flashe como un reset vamos a hacerlo aquí eso vamos a quitarle vamos a quitarle el plástico ahí está flasheando la luz la ven la luz está roja hay que esperar un momento perfecto me dice que la conexión fue el successful que fue todo un éxito y este va a ser el living room sensor ok el finish me bilera y por último también voy a configurar este que me queda aquí luego se lo voy a poner por ejemplo el sensor de la puerta de este que está aquí y voy a repetir exactamente el mismo proceso tengo aquí mi mi sensor voy aquí al ésta se lo voy a añadir a la otra a la otra cámara product se lo añadir por ejemplo esto es un sensor de contacto y se lo quiero añadir a la cámara de la oficina me dice que estoy ready me voy aquí lo dejo apretado hasta que flashe ahí está flasheando como dice el flashing espero unos minutos me dice que la conexión ha sido exitosa está haciendo reset y éste va a ser por ejemplo yo voy a poner aquí este es le voy a poner aquí master digamos que este es el de master door que esta es la puerta del master le digo si lo quiero compartir con alguien obviamente la persona tiene que bajar la aplicación yo tengo que darle permiso pero le digo maybe later y listo este que está aquí es el de master y esto va pegado entonces el de master esto tiene una gomita va pegado se le va a mostrar breve en su en su puerta va de esta manera en cuanto al sensor igual trae una pega y va puesto con el botón esta lucecita hacia abajo y obviamente la palabra perdonen voy otra vez va con el sensor con esta con esta con el rotito hacia abajo y con la palabra con la palabra wise hacia arriba así va a estar el sensor lo pone en un lugar alto preferiblemente y ahí va a estar funcionando ok